Música Te va al iguana, me encanta el taco así Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va de igual a pasar una santa cocin Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Y a ver cómo se baila acá las ilusiones Adelante va de igual a pasar una santa cocin Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va de igual a pasar una santa cocin Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Bueno y seguimos con el amado músico para que usted baila Escúchense los pasos de lo mejor en esta noche Ahí nos va a ocupar La casita de la vieja baleada Que sale esa niña brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que dice Que sería tu nombre brujita Si me gana salió en mis manos Seguro que no ha sido hayas a nadie Lo que yo le tengo pensado La casita de la vieja baleada Si señor, con la guacharanga Yo te daría Si señor, con la guacharanga La casita de la vieja baleada Si señor, con la guacharanga Yo te daría Si señor, con la guacharanga Con la guacharanga Y así se mueve La casita de la vieja baleada Que sale esa niña brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería tu nombre brujita Si me gana salió en mis manos Seguro que no ha sido hayas a nadie Lo que yo le tengo pensado La casita de la vieja baleada Con la guacharanga Con la guacharanga Yo le daría Con la guacharanga Con la guacharanga Y yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Por qué cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen camaleón Por qué cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 cama Yo soy el camaleón Si me habla rosa, me pongo rojo Tengo miedo, no aporte color Si era buscándolo quiero que me guste tu pared de la beso Si me agarro se me pongo rojo y tengo miedo a mi su color Si era buscándolo quiero que me guste tu pared de la beso Cama, 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 yo soy el camareón Cama, 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 yo soy el camareón Cama, 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 yo soy el camareón Cama, 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 yo soy el camareón A mi me dicen camareón porque cambio de color para cada situación Yo tengo color mejor, a mi me dicen camareón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo color mejor, cama, 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 yo soy el camareón Yo soy el camarón Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo a un marido bicolor Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo a un marido bicolor Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo a un marido bicolor Yo soy el camarón Yo soy el camarón Y así que ya venimos por ahí a complacer el tema El perdedor dice que quiere Ahí lo vamos a ir complaciendo después de este tema Así que a disfrutar y a bailar el ritmo de Imparables Musical Seguimos Y cuidado con la caiba mordelona Si te vas del mar No te quites los zapatos ni los tacones ni los sombreros ni los teléfonos Porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder La caiba te va a morder Si te vas del mar No te quites los zapatos ni los tacones Porque la gaiba te va a morder Morder, te va a morder La gaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La gaiba te va a morder En la gaiba, en la gaiba, en la gaiba mordelón En la gaiba, en la gaiba, en la gaiba mordelón Te mueves un poquito, ya te muerde hasta los pies Te mueves un poquito, ya te muerde hasta los pies En la gaiba, en la gaiba, en la gaiba mordelón En la gaiba, en la gaiba, en la gaiba mordelón Te mueves un poquito, ya te muerde hasta los pies Si te mueves un poquito, ella te muerde hasta los pies Si te vas del mar No te quites los zapatos, ni los sacones, ni los sombreros, ni los teléfonos Porque la gaiba te va a morder Si te vas del mar No te quites los zapatos, ni los tacones Porque la gaiba te va a morder Si te mueves un poquito, ella te muerde hasta los pies Si te mueves un poquito, ella te muerde hasta los pies De la gaiba, en la gaiba, en la gaiba, mordelón Si te mueves un poquito, ella te muerde hasta los pies Si te mueves un poquito, ella te muerde hasta los pies La gaiba, en la gaiba, en la gaiba, mordelón La gaiba, en la gaiba, en la gaiba, mordelón Si te mueves un poquito, ella te muerde hasta los pies Si te mueves un poquito, ella te muerde hasta los pies Bueno, seguimos, 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 seguimos Pero acá avanzando con más de la buena música Esperando que usted se encuentre por acá Pasándosela súper bien El saludo súper especial a toda la gente Lida de los diferentes lugares que por ahí nos acompañan Pásense la bolita Para nosotros siempre un gusto Y un placer enorme poder estar compartiendo Por acá en compañía de todos ustedes Vámonos con Música Maestro Voy a platicar una historia más Tant de amores que vine para variar Una canción que hay como nos cuide Voy a platicar aquí nomás Mi amor es que bari vienes Por tu culpando borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me vieras No lo creería lo que estás viendo Tu baila, tu bando, tu canto Tu y mi alegría es muy natural Por estas horas de que pensaba Que yo estaría casi muy bien Pero estoy loco como otros locos Que por mujeres acaban mal Mejor Bailo, bailo, bailo Consiquita no voy a desperdiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Consiquita no voy a desperdiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Consiquita no me voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y con estos besos se me va yendo a volar Voy a platicar una historia más De un tiempo que vive para variar Una canción que hay como dos dueyes Voy a platicar aquí nomás Mi amor es que van y vienen Tengo culpando borrachos Pero como soy muy macho También te mando a volar Si no quisiera que yo me viera No lo creería que está bien Ando bailando, ando cantando Y mi alegría es muy natural En esta zona yo que pensaba Que yo estaría casi muriendo Estoy loco como otro loco Que por mujeres acaban mal Mejor bailo, bailo, bailo Como chiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Con estos besos se me va yendo a volar Mejor bailo, bailo, bailo Como chiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Con estos besos se me va yendo a volar Aquí no más, aquí no más, aquí no más